Hola mis queridas hermanas y amigas, es un placer estar nuevamente con ustedes y esta vez trayéndoles el resumen de la semana número 2 de este hermoso estudio, Apartadas, viviendo una vida que glorifique al Señor. Lunes. Jesús respondió a un fariseo, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, con corazón, alma y pensamiento. Este será el primero y el mandamiento más grande, el amar al prójimo es el segundo y es semejante. Martes. El amor sea sin fingimiento, así lo dice el Señor, aborreciendo lo malo, seguir lo bueno es lo mejor. Los unos a los otros nos debemos amar, con honra y preferencia y con amor fraternal. Miércoles. Jesús antes de partir, nos dio un nuevo mandamiento, llamarnos unos a otros. Jesús mismo nos dio el ejemplo, tal como Él nos amó, así debemos amar, como seguidoras de Cristo, así lo debemos mostrar. Jueves. La palabra de Dios debemos escuchar, pues ella nos da vida y es medicinal. Todos mis pensamientos yo los debo cuidar, pues allí se genera toda mi actividad. Viernes. Hoy nos dice el Señor, que debemos soportarnos, como Cristo nos perdonó, debemos perdonarnos y vestirnos de amor, y a todos mostrar afecto. Nos dice su palabra, que es el vínculo perfecto.